¿Listo? Perfecto Miro entonces, cierro los ojos y cuando te digo los abrí Preparados, listos, ahora ¡No! ¿Qué es eso? ¡Psicosis! Un pestañón ¡Es psicosis! ¡Va a slosar! ¡Va a levitar! Pero, ¡muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que hace con los ojos? ¿Sabes? Muy bien, fijo, fijo, fijo Ojo bien abierto, ¡eso! Ahí va Nada, nada me inmuta No se mueve, no se mueve Se ponga enorme, hace que ese globo esté a punto de estallar Él no pestañea Nada, inmóvil Esa imagen es increíble La boca le tiembla Pero el ojo no ¡Excelente! ¡Estalla! ¡Ay! ¡Ni siquiera pestañeó en la explosión! ¡Qué groso! Creo que es el primero que no pestañeó en la explosión Muy bien, vamos a llevarlo Mírate, mirate en la cepa Mirá lo que hiciste Hasta ahora todos pestañearon en la explosión Mirá lo que truco Dice el fantasma de Hitchcock Que te quiere conmigo